El objetivo de las actuaciones que hemos realizado en nuestro medal de Bolú ha sido, fundamentalmente, el intentar regenerar toda nuestra humedad. Hemos intentado, con las actuaciones, el rejuvenecer la zona de Carrizo y el retirar la zona de aterramientos que teníamos en algunas zonas, creando de esta forma una mayor diversidad de hábitat que lo que suponga es un rejuvenecimiento de todo el ecosistema. Para ello, lo que hemos actuado ha sido en tres fases. En una primera fase actuamos sobre la zona de la caseta de bombas con una rehabilitación de la misma y de su entorno. En una segunda fase lo que se ha actuado ha sido en eliminar la zona colmatada que teníamos dentro del propio medal, retirando las zonas aterradas y permitiendo de esa forma que tengamos una mayor lámina de agua con las posibilidades que esto da para la fauna que habita en nuestro medal. Así como en esta segunda fase también hemos realizado una replantación de árboles autóctonos, sacado incluso con semillas autóctonas e incluso con algunas especies sacadas del propio medal. Y en la tercera fase lo que hemos colocado es tres miradores que lo que permitan es observar nuestra fauna. Fundamentalmente estos tres miradores han sido una demanda, una solicitud que hacían nuestros vecinos y vecinas de Ghecho que lo que planteaban era que sí podían ver la zona periférica de nuestra humedad pero debido sobre todo a épocas de verano que los árboles están mucho más fondosos no podían tener acceso al interior del medal. Con esta colocación de los tres miradores permitimos de una forma sencilla que se pueda observar las especies que se encuentran en el interior del mismo y de otra forma evitar por la propia construcción de nuestros miradores que la presencia humana perturbe a los propios animales. El objetivo en definitiva de esta regeneración no es otro más que cuidar nuestro entorno natural, cuidar uno de los entornos con mayor riqueza natural que tenemos dentro del propio municipio y rejuvenecer el ecosistema, rejuveneciendo los hábitats y permitiendo que de esa forma haya mayor número de animales que puedan vivir en nuestra humedad. ¡Suscríbete al canal!